La producción de carbón vegetal para la exportación es una de las prioridades del colectivo de la Unidad Silvícola del municipio de Niquero, una de las entidades del grupo agroforestal que mayores cantidades aporta de este renglón en la provincia Granma. Cerca de 200 toneladas proyectan obtener este 2019 para su comercialización en el exterior. De este plan ya produjeron más del 25% en el primer trimestre del año. Tenemos organizado el carbón para la exportación en tres áreas de manejo, dentro de ellos tenemos 11 carboneros. Cuando la producción está lista, la copiamos para aquí para la nave, que es donde realizamos el beneficio de carbón. Tiene que tener muy buena calidad de maderas duras para que coja el peso promedio, que tiene que llevar 18,5 toneladas, es el mínimo de cada contenedor. Desde la obtención de la madera en los bosques energéticos hasta el proceso de beneficio y envasado, los trabajadores de la Unidad Silvícola del municipio Granmenza de Niquero velan por la calidad de las producciones, teniendo en cuenta que el carbón vegetal para la exportación es uno de los rubros que aporta mayor cantidad de divisas a la entidad y el país. Ellos perciben en las dos monedas, moneda nacional y en divisas también en el CUC, ellos cobran mensual lo que ellos van produciendo. Además del carbón vegetal para la exportación, la UEB Silvícola del sureño Territorio Granmenza garantiza este surtido para organismos y centros priorizados que emplean este material combustible. A pesar de que no estaría fácil, el incremento de estas producciones para la venta a otros países mejora la capacidad económico-financiera del grupo agroforestal, a la vez que beneficia los proyectos industriales y agropecuarios. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.